No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando me vaya y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y para ir a donde yo voy, sabéis el camino. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús es el buen pastor que nos conduce hasta la eternidad. Y por esto hoy se nos presenta como se presentó con sus discípulos y nos dice, no pierdan la paz. Mis queridos hermanos, si el Señor Jesús en medio de todo lo que vivimos nos dice, nos dice que no perdamos la paz. Y no perdamos la paz porque tenemos que confiar en Él. Y por esto Él nos dice que se va y se va a la casa del Padre. Y qué va a hacer, va a prepararnos un lugar para que donde Él esté también estemos nosotros. Y volverá precisamente para que Él nos lleve con Él, para que juntos estemos en la casa del Padre. Y por esto el Señor Jesús nos dice dos cosas. Que mientras tanto no perdamos la paz y que ya sabemos el camino. Pero entonces también nosotros como Tomás dicen, bueno Señor, pues muéstranos el camino. Y entonces Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mis queridos hermanos, que Jesús, el buen pastor, sea nuestro camino. Es decir, sigamos sus huellas. Huellas de amor, huellas de paz, huellas de fraternidad, huellas de solidaridad. Que el Señor Jesús sea nuestra verdad. Que en Él encontremos el verdadero sentido de nuestras vidas. Que Jesús sea el centro. Que en Él le encontremos sentido a todo lo que vivimos. Y que Jesús sea nuestra vida. Es decir, que Él sea nuestro alimento, nuestra fortaleza para el camino de la vida. Alimentémonos pues de Jesús, en su palabra, en la Eucaristía, en el amor fraterno. Recordemos, Jesús es el camino. No nos vayamos por las veredas que nos ofrece el mundo. Preguntémonos, ¿Será que yo tengo alguna vereda hoy que me está desviando del camino del Señor? Mis queridos hermanos, que Jesús sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Nuestro buen pastor. Un abrazo. Que Dios les bendiga.